Música Puedo reír, Cristo me ha hecho libre Puedo llorar, de felicidad Puedo cambiar, vivir en el cielo Esperanza tengo, de vida eterna Ya no hay confusión, mi vida eterna En el paraíso, yo quiero reinar A ti le doy gracia, mi Dios verdadero Por la bendición del Señor A ti le doy gracia, mi Dios eterno Por que has puesto en ti el avanzado Por la bendición del Señor Por la bendición del Señor Por la bendición del Señor No hay confusión, mi Dios 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 Por siempre estoy Que así debe ser No quiero crecer En sabiduría En sabiduría Señor, dame fuerza Para vencer Por la bendición del Señor Por la bendición del Señor Por la bendición del Señor No hay confusión, mi Dios Por la bendición del Señor 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 Y me confusión, mi Dios Yo quiero ser libre Hasta que tú vienes